hola soy diego y bienvenidos al panel de dispy o s en este tutorial te mostramos cómo ajustar la apariencia del kiosco primero haz clic en autoservicio a continuación ve a canales de venta ahora te encuentras en la vista general de tus canales de venta para ajustar la configuración utiliza el icono de edición del canal de ventas correspondiente para gestionar las opciones de cumplimiento utiliza los controles deslizantes correspondientes nota siempre habrá una opción activada a continuación selecciona los idiomas para el canal de ventas utilizando el menú desplegable correspondiente puedes asignar varios idiomas al canal de ventas hazlo seleccionando los idiomas en el menú después selecciona el idioma por defecto a través del menú desplegable correspondiente para gestionar el contenido del canal de ventas haz clic en contenido en la sección de contenido ahora puedes crear un texto de bienvenida hazlo utilizando el campo de texto correspondiente para definir los colores y las imágenes de la tienda virtual ve a la sección aspecto puedes ajustar el color principal utilizando el campo correspondiente para ajustar el estilo de la imagen del producto utiliza el menú desplegable correspondiente y selecciona la representación que prefieras para cargar un logotipo utiliza el área designada para arrastrar y soltar allí tu archivo o haz clic en examinar para buscar el archivo en tu sistema nota el tamaño máximo del archivo cargado es de un megabyte también puedes añadir medios para diferentes áreas de tu tienda virtual como una imagen de bienvenida una imagen de éxito una imagen de error y una imagen de cabecera del menú a continuación vea horario de apertura para configurar el horario estándar de tu kiosco haz clic en el menú desplegable y selecciona la hora preestablecida una vez que hayas terminado haz clic en guardar para aplicar los cambios de vuelta en la vista general puedes acceder a tu kiosco utilizando la url correspondiente y ver el efecto de los cambios este es el aspecto que puede tener tu kiosco una vez que le hayas configurado los ajustes ya está has completado el tutorial y ahora sabes cómo ajustar la apariencia del kiosco